Tuve el honor de vestir la cazaquilla nacional en varias oportunidades, defendiendo el arco peruano en partidos eliminatorios. Leo Butrón recuerda lo que representa enfrentar a Chile y el ambiente previo que se vive a este encuentro. La parte deportiva, los jugadores tranquilos, estamos un poquito alejados de lo que se vive fuera del campo. Nosotros no vivimos tanto esa pasión que es entendible en los hinchas. Nosotros lo vemos más en el aspecto profesional, lo que tenemos que hacer en el campo de juego y todo ese tipo de cosas. La última vez que Butrón alternó ante el País del Sur fue con una derrota. Una dolorosa derrota que se dio según su concepto en circunstancias distintas. Me parece que nosotros veníamos que agarraba problemas, Chile venía muy bien, entonces creo que ahora es un partido distinto, creo que nos parecen muy parejos y esperamos que mañana la selección de una alegría del país. Butrón también se refiere a las actuales complicaciones que tiene el director técnico de la selección, Sergio Mercarián, ya que no podrá contar con Carlos Zambrano, con Paolo Guerrero y a última hora se informa que tampoco contaría con Juan Manuel Vargas. Pero confía en el trabajo que puede tener Sergio Mercarián para enfrentar a los mapuchinos. Sí, la verdad que ayer salió unas noticias y sí son bajas durísimas para nosotros. Lamentablemente nosotros no tenemos un plantel tan amplio como para decir sale uno, entra otro y no pasa nada. Los que van a entrar seguramente tienen la calidad necesaria porque por eso se han llamado a la selección, pero definitivamente en esta posición de selección peruana te das cuenta que hay jugadores que marcan una diferencia y lamentablemente se han lesionado un par. Es un profesional que estudia bastante a los rivales. Cada partido que él trabaja lo hace pensando en un funcionamiento de rival. También tiene alternativas. Entonces, más allá de que seguramente él hubiera querido tenerlos a los dos, entiendo que haya tenido unas alternativas ahí nomás a mano y que espera que pueda reunir. Finalmente, Butrón tiene también un pedido para la afición. Lo que yo le pediría a la selección es que, más allá de lo deportivo, a la gente que va a la selección, a ver a la selección, es que entiendan que su aliento se necesita. Y que si de repente no es la tarde de Perú, lo entiendan a partir que termine el partido. No lo entiendan durante el partido. Porque los profesionales de fútbol saben cuando la gente va a encontrar ese equipo y lo sabe aprovechar. Entonces, esperemos que la gente entienda esto y que aliente al máximo. Vaya como vaya el partido. Y después del partido, bueno, seguramente existirán críticas. Pero que primero aliente.